Las inundaciones, el agua no ha llegado más arriba del tobillo, se nos dañó el piso, el alcantarillado nos colapsó, puede seguir hasta acá, hasta el patio, y mire, el alcantarillado nos colapsó, cada vez que llueve tenemos ese problema de esa inundación. El caso de la familia Villa de Neira y de otros hogares en La Guajira afectados por las lluvias, fue conocido por la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, 200 familias damnificadas del corregimiento de Pelechúa por la balanza que arrasó la bocatoma y tubería del sistema de acueducto de Riohacha y que dejó sin servicio de agua a la comunidad serán reubicadas. Esto es recurrente, esto ha ocurrido muchas veces, son familias en el área rural, pero parece que ya hay un entendimiento de que definitivamente necesitan reubicarse, porque esto pasa y pasa y vuelve y pasa, claro que en esta ocasión por efectos de la intensidad de las lluvias pasó mucho más drásticamente. El lugar de reubicación deberá asegurar fuentes de trabajo similares a las que tenían las familias, para lo cual se harán los estudios respectivos. De cuando por supuesto fuera en un ambiente similar a donde vienen, ellos no se les puede desarraigar de esta tierra, buena parte de ellos son campesinos productores, otra parte son trabajadores de los cultivos de banano, de manera que tendría que ser un lugar muy cerca donde tenga las condiciones muy similares. Frente al tema de desabastecimiento de agua en la capital de La Guajira, la ministra concretó acciones para mitigar la emergencia. Primero asegurar que se tiene comida, segundo asegurar que se tiene agua potable, sobre todo los niños, tercero y muy importante el restablecimiento del servicio de acueducto de la ciudad de Río Hacha, en lo inmediato agua potable distribuida a través de carro tanques de manera gratuita, el gobierno nacional a través de la gestión del riesgo se acaba de hacer cargo de eso, y distribución de bolsas de agua para la gente. Se recomienda a la comunidad, mientras se restablece el servicio, no utilizar el agua proveniente del río Ranchería, porque no es apta para el consumo humano, y usar solamente el agua proveniente de bolsas y carro tanques. La presencia oportuna del gobierno nacional fue reconocida por las autoridades. De verdad que la presencia de la doctora Beatriz Uribe, ministra de Agua y Vivienda, para nosotros en el departamento de La Guajira, los municipios de Dibuya, Río Hacha, Maicao, que fueron los más afectados por la hora invernal, ha sido la presencia del gobierno nacional del presidente Santos. Mientras cesan las lluvias y las emergencias disminuyen, mi vivienda continuará siendo presencia en las regiones, insistiendo también en la prioridad de formular planes de contingencia que ayuden a prevenir y actuar en futuros daños al sector de agua y vivienda.